Música Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio figura entre las 20 causas de difusión más importantes a todas las edades a nivel mundial. Se aproxima que cada año se suicida casi un millón de personas. ¿Qué es? La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como la muerte que resulta de un acto suicida, es decir, es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. ¿Qué lo causa? Los profesionales especializados en el campo de la salud mental explican cómo y por qué una persona puede desarrollar este tipo de pensamientos suicidas. Uno puede ser factores genéticos, aunque las ideas suicidas en sí no se heredan, pero la probabilidad de una persona tenga ideas suicidas puede depender de sus antecedentes. Entonces, sí existe el factor de una enfermedad mental y esto es especialmente cierto cuando hay antecedentes familiares de depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar o ansiedad. Otro factor sería los factores físicos. Los investigadores determinaron que las personas que tienen ideas suicidas tienen un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. Esos neurotransmisores tienen la función de transmitir mensajes por todo el cuerpo, además de regular las emociones y los estados de ánimo. Las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Al no ser tratado adecuadamente con un profesional, la consecuencia sería la propia muerte del suicida. Y no solo eso, las consecuencias psicológicas que puede atravesar la familia. Las recomendaciones. La recomendación sería buscar ayuda profesional y no solo ayuda profesional, sino también ayuda de tu entorno familiar. Ya que para tratar y superar una enfermedad mental necesitas un buen equipo. Y lo más importante, todo va a depender de ti mismo, de salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!